Así es, hacemos un contacto con Eduard Pereira, él se encuentra en el tercer encuentro nacional de la Red de Jóvenes Parlamentarios y Parlamentarias de Venezuela 2024. Estamos contigo. Así es, buenas tardes, gracias por el contacto informativo. Nosotros en este momento nos contamos en la sala plenaria del Parque Central, donde se desarrolla el tercer encuentro de Red de Jóvenes Parlamentarios y Parlamentarias de Venezuela 2024. Vamos a escuchar lo que se vive en este momento en la sala plenaria. ¡Vamos! 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 Voy a decirle a Caranhe, el de las mujeres lindas, que convive a Beticoque, niña en Lomas de Bonilla. ¡Vamos! Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña, por si la lucha se enfría. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña, por si la lucha se enfría. ¡Vamos! 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 Y al compañero Linares con su hermosa mandolina, le diré que escriba un canto que sea flor y sea semillía. Para defender la puerta, es decir, la tierra misma De Simán, Cascarrasquero, el tejedor de alegrías De Simán, Cascarrasquero, el tejedor de alegrías ¡Voy para allá! Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el Valle del Moncoy Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el Valle del Moncoy Voy, 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 voy Voy, voy, voy Vamos a darle un saludo al comandante Soto Roja, ¿vale? Soldado de la patria, soldado del mundo, revolucionario del mundo. ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y antiimperialistas! ¡Saludos socialistas y antiimperialistas! ¡En vida! Maestro para... ¡Aquí están, estos son los soldados del palco! Saludamos a Soto Roja y estamos saludando la historia, la historia. Así como histórico es este salón. ¿Ustedes conocen parte de la historia de este salón? Este fue punto de encuentro, bueno, de innumerables batallas, de aquí, de este lugar. Darío Vivas, que hoy recibe el nombre de Darío Vivas, ¿verdad? Fue uno de los personajes que siempre estuvo presente aquí, en este hermoso salón de Parque Central, la sala plenaria de Parque Central. Y se reunieron los movimientos obreros, los movimientos campesinos, los movimientos estudiantiles, de jóvenes. El pueblo se encontraba aquí, y de aquí, a la batalla de aquellos tiempos, ¿no? Me dijeron que estaban hablando del fascismo. Bueno, el fascismo no es nada nuevo, ¿no? Para que lo tengamos claro. Bueno, me refiero a Venezuela. Lo que pasa es que la historiografía no la escribimos nosotros, no la hemos escrito nosotros. Y a ese fascismo, o ese fascismo aquí en Venezuela, le pusieron otros nombres, ¿no? Otros nombres. Los llamaron de distinta manera para que el mundo creyera que era democracia. Las generaciones. Por eso el presidente acertadamente habló de las cinco generaciones. Ustedes son casi todos de la generación, ¿cuál? Joven e intermedio, ¿eh? Sí, hay unos de oro. Sí, hay unos de oro. Pero, pero, estamos coleados aquí, Fernando y yo. Y encontrarnos aquí. Por eso decía que acertadamente el presidente lo señaló, pues, la fundacional, la precursora. Generaciones que hasta ahora hemos estado batallando desde hace algún tiempo. Y que nos tocó una forma distinta de forjarnos, ¿no? La generación de compañero Fernando Soto Rojas fue forjada a sangre, a sangre de ellos y de ellas. Tres, once mil jóvenes, estudiantes, universitarios, trabajadores, mujeres, luchadores sociales, trabajadores de las empresas, gente de pueblo. Tres, once mil y tantos, asesinados durante la Cuarta República. De los cuales tres mil, escúchese bien, tres mil, aún sus cuerpos no aparecen. Bueno, entre ellos el hermano de Fernando Soto Rojas, que fue asesinado, lo lanzaron de un helicóptero. Su señora madre pasó años pagando anuncios en los periódicos buscando y preguntando por su hijo. Tres mil, terrorismo de Estado, en pleno, ¿quiénes son del interior del país? Levanten la mano, por favor. ¿Todos los demás son caraqueños? ¿No? Bájenlo. En el interior del país se acostumbraba, todavía en algunos sitios se acostumbra, que el velorio o la persona la llevan a su casa. Y en su casa le realizan el velorio, pues, y llevan los equipos de la funeraria, lo llevan a esa casa. ¿Y qué hacían los organismos de seguridad del Estado de la Cuarta República? Se presentaban en los velorios, se llevaban la urna con el cuerpo adentro y la desaparecían. Se llevaban presos los familiares en pleno velorio. Testigo este caballero, que lo sabe, que vivió eso, no una vez, once mil veces lo vivieron. Once mil jóvenes. Pero eso lo llamaron democracia aquí en Venezuela. Hablaban de democracia. Y al presidente Rómulo Betancur, quizás uno de los más grandes fascistas que ha gobernado este país, lo llamaban el padre de la democracia. Claro, usted no va a encontrar nunca otra cosa que no sea el padre de la democracia, porque la historia la escribieron ellos. La historia la escribieron ellos. Pero la historia verdadera es otra. Inventaron aquello de que disparen primero y averigüen después. Aquí en este país mataron niños de 12 años, de 13 años. Yo ayer en el programa hablaba de un compañero del 23 de enero, que se llama Sergio Rodríguez. Un líder popular, cultural, deportivo, que estuvo con nosotros. Fue asesinado. Lo mataron a la esquina del Chorro. Estando nosotros detenidos por el 4 de febrero. Así como mataron a Sergio, ellos escogen los objetivos. Asesinaron a Sergio, pero también nos mataron a Robert Serra. Nos mataron a Liesel Otaiza. A Danilo Anderson. Bien dirigidos. Saben el daño que estaban causándole a la revolución y a nuestro pueblo. Democracia es una forma de decirlo. Porque hoy ustedes y la generación de Michel se gradúa de bachiller y tienen su cupo en la universidad. Y la constitución del año 61, que es la constitución previa a la constitución bolivariana, decía, la educación es obligatoria. Y está garantizada la educación para todos los venezolanos. Claro, está garantizada si tienes plata, si tienes dinero. La vida, decía aquella constitución que era inviolable, la inviolabilidad de la vida. Los derechos del ser humano. Y ellos en ocasiones llegaron a suspender hasta el derecho a la libertad de pensamiento. Bustado en el Congreso de la época pasada, lo que era el Congreso de la República. Y nos atiborraban de democracia. Y los jóvenes que no encontraron otra salida, ¿cómo los llamaban? Delincuentes. Bandoleros. Los jóvenes que decidieron irse a la guerrilla. Porque no había otra opción. Si se quedaban en el barrio o en los pueblos, los mataban. Si hablaban de derechos, de libertad en un pueblo, los ubicaban y los mataban. Y nadie reclamaba nada. Nadie. Era capaz de levantar la voz, porque si la levantaba, le hacían lo mismo. Excepciones de gente que tuvo una posición valiente como José Vicente Rangel en defensa de los derechos de los caídos y de sus familiares. También perseguidos. Todos. Era una persecución contra cualquier disidencia, pero la llamaban democracia. Decían que era el sistema más perfecto, la democracia. Pero cuando las elecciones del año 98, el 43% de los venezolanos en edad de votar, me explico, de cada 143, no podían ejercer el derecho al voto. Dos razones fundamentales. Uno. No tenían cédula. Y no tenían cédula porque no sabían leer ni escribir. Dos. Tenían una cosa que se llamaba comprobante, que fueron a sacar su cédula y le entregaban el comprobante. El comprobante servía para todo. Para casarse, para firmar contrato, para lo que fuera, menos para votar. Y usted iba a sacar la cédula y le entregaban un comprobante, un papelito. Cosa ahí, ¿cómo se llama? Cuadradito. Verde, así de color medio raro. Y usted llegaba, que lo primero que usted hacía por instinto de conservación, plastificarlo. Porque usted decía, no sé cuántos años voy a tener este papelito en mi bolsillo y se iba a desgastar. Y usted lo agarraba y lo plastificaba. Y se convertía en su documento de identidad. No, claro. Si no tenía el comprobante entero, ya era objeto de persecución. Pero bueno, el 43% no tenía derecho a votar. Así se aseguraba la democracia, los resultados electorales. Era la forma. Aquí, en los pueblos, pregúntenle a sus abuelos. Seguramente muchos de los que son de Caracas, sus abuelos son del interior del país. Sus padres, quizás. Pregúntenle, ¿cómo era la cosa para estudiar? Michelle y sus compañeros tienen asegurada la inscripción en la universidad, un cupo. Antes no era así. ¿Cuántos jóvenes mataron por reclamar el derecho al estudio? ¿Cuántos jóvenes asesinaron? Por reclamar un derecho que estaba contemplado en la constitución. Y el gobierno, o los gobiernos de turno, de turno lo consideraban una amenaza. Una amenaza. Por reclamar el derecho al estudio. Y así fueron ellos, rebanando los derechos del pueblo. Dividiendo a nuestro pueblo. Poniéndonos a pelear entre nosotros. Y esa generación del compañero Fernando Soto, llena de mártires. Llena de mártires, de persecuciones. Hubo un presidente... Eso era lo que llaman democracia. Era una figura de un pacto que llamaban el pacto de punto fijo. ¿Ustedes han escuchado hablar de eso? No era de punto fijo nada, ¿no? Es que la casa de un presidente se llamaba punto fijo. Pero es que tampoco era de esa casa. Ese era un pacto firmado en Nueva York. Promovido por Nelson Rockefeller. El gobierno de los Estados Unidos. Y puso ahí a firmar a todos los jefes políticos de la época. Traicionando el espíritu del 23 de enero del año 58. Rompiendo con las esperanzas del pueblo. Y comenzó una persecución contra los verdaderos líderes. Que hicieron posible ese levantamiento popular. Que terminó con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y algunos se lamentaban de Marcos Pérez Jiménez. Y lo que ocurrió después fue peor. Que Marcos Pérez Jiménez. Ellos llegaron a un acuerdo que... Iban a tener un... ¿Cómo se llama? Una alternabilidad. O sea, quítate tú para ponerme yo, pues. Con la condición de que cuando te toca a ti. Me dejas robar a mí. Y viceversa. Y si me toca a mí, yo te dejo robar a ti. Una sociedad de cómplices. Perversa sociedad de cómplices. No hay ni un solo juzgado. No hay ni un solo enjuiciado por los 11.000 asesinatos contra jóvenes venezolanos. Pero eso lo llamaban democracia. Y eso no es democracia. Eso es fascismo. Los gobiernos de la Cuarta República... Eran gobiernos fascistas. Eso lo mandó a parar Hugo Chávez aquí en Venezuela. Le metió un parado. Cuando comenzó a reconocer los derechos del hombre, de la mujer. Y los puso por encima de cualquier otra cosa. A nosotros en la Fuerza Armada, años 80, casi ninguno de ustedes había nacido. Nos enseñaban que los enemigos eran los hermanos que andaban alzados en las montañas. Y ahí nos dictaban un curso que se llama curso de cazadores. Cazadores de hombres y de mujeres. Y teníamos canto que nos llamaban a tomar la sangre del guerrillero y qué sé yo. Las escuelas. Eran los enemigos. Y a los gringos los aplaudían. Aquí en este país había una oficina militar de los gringos en el Fuerte Tiuna. La misión militar norteamericana estaba en Fuerte Tiuna y de ahí mandaba. Ningún ministro de la defensa se atrevía a tomar una decisión sin consultarle a la misión militar. Un grupo de valientes, cuando la guerra de Vietnam, Fernando los conoce. Un grupo de valientes tomó como rehen al jefe de la misión militar norteamericana aquí. Para intercambiarlo por un líder vietnamita. Que lo tenían ellos secuestrado para asesinarlo. Para fusilarlo. Por eso era una relación de reconocimiento entre Vietnam y Venezuela. Reconocen la valentía de esos compañeros. Era la audacia propia del desespero que a veces nos invadía. Desespero que uno pudiera pensar fue el detonante del 4 de febrero del año 92. En el año 91. Pueden buscarlo. Pasan de 80 los estudiantes asesinados en Venezuela. En el año 91. Pueden buscarlo. Yo recuerdo muy claro. Pusieron a un policía de la época, manejaron autobús aquí y frente al liceo Andrés Bello atropellaron 3 jóvenes o 4 jóvenes. Les pasaron por encima con autobús. Juzgado. Ninguno. Ninguno. Mataban a la gente a golpes. Era política de Estado. Política de Estado. Eso tiene defensores hoy. Esa cosa terrible tiene defensores hoy. Fascistas de nueva época. Que de vez en cuando han asomado sus garras y sus dientes. Lo hicieron el 11 de abril. Lo hicieron el 30 de abril. Lo hicieron el 23 de febrero. Lo hicieron el 3 de mayo. Lo hicieron el 4 de agosto. Lo hicieron el 29 y 30 de julio. Asoman sus garras. Su odio. Porque el fascismo tiene una gran carga de odio. Uno pudiera preguntar por qué. ¿De dónde viene ese odio? Nosotros estuvimos en Carabobo el lunes. Estuvimos en Carabobo el lunes. Primero entregando la reunión de la dirección nacional. En la nueva casa del partido. Del partido en el Estado que queda en Valencia. Ahí hicimos la reunión. Y luego nos fuimos a Huacara. Huacara, el fascismo actuó. El 29 y 30. El fascismo mostró sus dientes. Su odio. Su odio. Quemaron la casa del partido. Si hubieran encontrado a alguien adentro, lo queman también. Y estarían probablemente hoy protegidos por algún país europeo. Los asesinos. Pues como tienen protegido al asesino de Orlando Figuera. O tienen protegido al asesino de niños, Julio Borges. Entonces, el fascismo asoma sus garras. Un trabajo del alcalde, del gobernador, del partido, de la comunidad. Se restauró en dos meses la casa. Y la entregamos. Y bueno, las cosas de una revolución. Fuimos... Ahí no estaban ni siquiera asegurados que nosotros estuviéramos ahí. Y fuimos. Y cuando fuimos, estaban recibiendo clases en un aula. Estaban recibiendo clases en un aula. ¿Saben quiénes? Los alumnos de la Universidad de Ciencias de la Salud. Estaban recibiendo clases. Sentados allí con una profesora. Y uno veía la cara de los muchachos. Y yo les dije. Yo les dije que... Que es la diferencia, pues, entre el odio del fascismo. Y el amor que acompaña a una revolución. Y que ellos deberían ser médicos y enfermeros. Médicos y médicas. Enfermeros y enfermeras del alma. Para curar ese odio. Ahora, quienes fueron para allá a quemar ese centro del partido. Atentaron contra el derecho a la vida. Contra el derecho a la salud. A la educación. Una cantidad de cosas. ¿Quién los empuja? El solo pago. Ese es uno de los factores. Pero el solo pago no es. Creo que la fuerza más grande que tienen es el odio. Que llevan por dentro. Nosotros no tenemos manifestaciones de odio con nadie. Invitamos un abrazo permanente entre los venezolanos y las venezolanas. Una marcha del chavismo es una marcha cargada de alegría de principio a fin. De fuerza, de emoción, de entusiasmo. Que por cierto, vamos a marchar el 28, ¿no? ¿Ustedes sabían? No lleven gorra. No lleven gorra porque hay una banda por ahí que se llevan las gorras de la gente. Es lo que uno escucha. Ah, y los lentes, sí. Entonces, viene llegando el señor Fariña. ¿Qué viene llegando ya? Ah, adelante, camarada, hermano. Y yo le estoy ocupando su espacio. Pero yo estaba desocupado a la hora que me dijeron. Este que está aquí. Así que, Fernando, culpa de ellos, ¿oíste? Mire, el fascismo es así. El fascismo, hermano. Llegaron y en Turmero asesinaron a una compañera. ¿A quién asesinaron en Turmero? A una luchadora social. A una mujer que tenía como bandera la construcción de vivienda para las mujeres de la zona. Y un tipo ahí se valió del evento, la señalaron y fueron y la asesinaron. En el Callao fue igual. Una mujer que lo que hacía era alegrar al pueblo. De estar pendiente de los enfermos. Y la asesinaron también. Asesinaron a un compañero de la Guardia Nacional. Porque el fascismo, cuando opera, quizás en otros tiempos los movían otras razones, ¿no? Pero en este momento es el odio su principal combustible. Porque sectores opositores se han dedicado a imponer en su propia gente una agenda del odio. Del odio, del rencor. Una agenda de la muerte. Ni un solo, ni uno solo, de los muertos, entre el 29 y el 30 de julio, tiene alguna implicación en un organismo de seguridad del Estado. Todos fueron asesinados desde adentro. Los más jóvenes, el 11 de abril del año 2002, la derecha venezolana se concentró en una cosa que se llama el Cubo Negro por allá. ¿Saben dónde queda? Y de ahí salieron a marchar para el centro de Caracas. Los líderes, ninguno marchó. Mandaron al pueblo. ¿Saben por qué no marcharon? Porque ellos sabían que había francotiradores en los edificios. Busquen en las tomas que ustedes quieran. A ver si hay algún líder de los que estaban montados en la tarima. Ese día, 11 de abril, a ver si ustedes consiguen a un líder de esos, o un dirigente de esos, llegando a Miraflores. Verifiquen a ver si Leopoldo López está ahí, o si Julio Górez está ahí, o Capriles. Ninguno. Porque ellos sabían que había francotiradores que iban a asesinar al pueblo. ¿Para qué? Para culpar a la Revolución Bolivariana, para culpar al comandante Chávez. Francotiradores. Esta vez hicieron lo mismo, pero no pusieron francotiradores, pusieron sicarios, con armas cortas, disparos a dos, a tres metros, en el medio de, ¿cómo se llama? del... del desorden, de la violencia. Y mataron a su propia gente. Para acusar a la Revolución Bolivariana. Repiten su guión, con pocas variaciones. Y nosotros repetimos nuestra victoria con ninguna variación. Y... ¿Van a cambiar ellos? No, no lo van a hacer. No esperemos de ellos que cambien. Ahí están... hoy... dando muestras de lo que sí tienen bastante cobardía. No aparece ninguno. Ninguna. ¿Dónde están? ¿En qué andan? Buscando mercenarios en el mundo para traerlos a Venezuela. Mientras sus familiares están fuera de Venezuela. pagando a mercenarios y campañas para hacerle daño al pueblo de Venezuela. Y haciéndole daño al pueblo de Venezuela le hacen daño a nuestro país. No dan la cara. No tienen... ni más... el más mínimo gesto de valentía. De asomarse. Y decir, aquí estoy yo y asumo la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Siempre terminan diciendo yo no fui. Yo no estaba. Yo no sé nada. Muy cobardes. Muy ladrones. Muy pillos. Esa sociedad de cómplices de la Cuarta República. De la Cuarta República ellos quieren que siga esperando en Venezuela. Ellos siguen esperando que comience esa sociedad de cómplices a hacer una realidad. A ustedes jóvenes les toca una tarea extraordinaria. Nosotros les prometemos a ustedes que ni la generación fundacional ni la generación fundacional y precursora se irá de aquí hasta entregarle a ustedes una patria libre verdaderamente independiente y soberana. ahora ellos se formaron a pura sangre a pura sangre la generación quizás la mía un poquito más para acá este también tuvimos nuestra cuota pero mucho menos que ellos la nuestra fue más de persecuciones porque fuimos aprendiendo poco a poco tampoco había opciones y por eso un 4 de febrero repente un grupo de jóvenes de los cuarteles salimos a la calle y nos alzamos días antes o dos años antes había ocurrido aquí en Caracas y Guarena un hecho histórico también histórico que el pueblo de Caracas y de Guarena salió a la calle para levantarse levantar tres años perdón levantarse para asumir una protesta por las medidas que estaba tomando el gobierno de la época el gobierno de Carlos Andrés Pérez parte de los asesinos del fascismo nos cuenta un amigo que estaba en el ministerio de la defensa que ellos iban anotando los muertos y dejaron de anotarlos cuando llegaron a 3.600 quitaron la pizarra donde anotaban los muertos quizás avergonzados por lo que estaba ocurriendo había un ministro de interior que le decían al policía Isaguirre nada que ver con los policías de ahorita con los policías de la época el policía Isaguirre un asesino torturador era el ministro de interior y se paró un día a Fariña se paró a leer un comunicado y de repente dijo no puedo más ¿qué le pasó a Isaguirre? no pobrecito pobrecito le dio algo decía la gente pobrecito le dio algo perverso pobrecito un carajo era un plan el ministro de interior político él tiene un alto cargo en acción democrática casi que se desvanece en pantalla y asume la fuerza armada y sale el ministro de la defensa de la época que le encantaba declarar y asume el liderazgo de la masacre contra el pueblo eso fue lo que pasó los partidos políticos se echaron a un lado y toda la carga de los muertos ¿en quién quedó? en la fuerza armada después el señor más nunca le dio un beriberi ni nada parecido se curó milagrosamente parecido a Simonovic que tenía no sé cuántas fracturas en el cuerpo o al edesma se curan inmediatamente y hubo ese ese abismo entre el pueblo y la fuerza armada un abismo y nosotros salimos el 4 de febrero solos inclusive solos dentro de la misma fuerza armada porque muchos de los que estaban comprometidos cuando vieron que la cosa no iba a salir se aguantaron pues y dijeron no yo no voy a salir estuvimos dos años presos y el pueblo dijo no estos son unos locos vale voy a salir con los que me acribillaron hace tres años hasta que ellos cometieron un error costosísimo de 49 segundos creo que es el error de darle un micrófono a Hugo Chávez y dejarlo hablar y su por ahora y su yo asumo la responsabilidad en un país donde nadie asumía responsabilidades y su mensaje de esperanza a un pueblo y su mensaje de cordura al llamar a la entrega de las armas para evitar más derramamientos de sangre la grandeza de un ser humano como Hugo Chávez les voy a decir algo si fuese esta época es probable que los que estuvimos el 4 de febrero estuviéramos sentados ahí por nuestras edades por nuestras edades el promedio de edad nuestra era como 20 25 26 años era el promedio de edad puro muchacho y nos juramentamos en las academias más muchachos aún más jóvenes aún fuésemos la JPSU de nosotros y lo hicimos y militarmente algunos dijeron no eso fue un fracaso militar probable para algunos analistas pero eso nosotros lo veíamos en el contexto de una batalla no de la guerra general la guerra terminó para nosotros en diciembre del 98 cuando Chávez llegó a la presidencia solo fue una batalla y Chávez salió asumió la responsabilidad y hubo el enamoramiento entre Chávez entre Chávez y un pueblo y entre un pueblo y Chávez y costó unos militares de izquierda decían eso no no señalaban ¿por qué? porque es que América Latina era la cuna de los golpes de Estado de la extrema derecha a Pinochet en en Chile estaba fresquito el recuerdo de Videla en Argentina y otros tantos para el comandante Chávez le abrieron las puertas hubo bueno peleas internas divisiones de grupos de izquierda que no lo podían creer aquí mismo y también hubo mucha envidia uno tiene que decirlo como es la envidia perdóname que le tienen a Venezuela en este momento algunos líderes de otros países jefes de Estado porque han llegado ellos a la presidencia pero no tienen un proyecto para el país y Chávez llegó a la presidencia y lo primero que construyó fue un proyecto para el país una constitución entonces ellos quieren que nosotros entreguemos al gobierno a juro a juro ni por la buena ni por las malas y bueno jóvenes todos aislados perseguidos pero nos perdimos la esperanza ahora no nos doblegaron y jamás ustedes vieron por ahí en la calle un cartelito que dijera la OEA pide la liberación de Chávez o al imperialismo una nota de prensa reto al que sea que busque una nota de prensa el gobierno del gobierno de los Estados Unidos preocupado por los presos del 4 de febrero y el 27 de noviembre reto a quien sea ¿por qué? porque nosotros nos alzamos contra el imperialismo si algo tuvo el movimiento del 4 de febrero desde sus inicios es que era absolutamente antiimperialista porque aquí quien gobernaba el imperio norteamericano eran los que gobernaban en este país aquí no se hacía nada sin el permiso de los gringos mandaban quitaban y ponían presidente y el fascismo seguía mandando porque apenas en el año 81 82 no recuerdo el año exactamente asesinaron en Cantaura un grupo de jóvenes después en Yumares yo ayer hablaba de unos autobuses que venían por por tazón y les cayeron a plomo cuatro autobuses de de la universidad central que venían de Maracay y les dispararon y ellos inventaban falsos positivos de acuerdo al caño las coloradas era mataron un grupo de campesinos les pusieron un uniforme chimbo todo inventaban cualquier cosa y nosotros estábamos presos aquí en esta Caracas los que hoy hablan de democracia sacaron un decreto que solo se podía marchar hasta la plaza del venezolano cualquier cualquier manifestación que pasara de la plaza del venezolano llevaba plan y plomo iban presos todos los que pasaran de la plaza del venezolano ¿por qué? porque ellos tenían temor que llegaran hasta el San Carlos donde estábamos presos nosotros donde estuvo preso el comandante persecuciones a nosotros y a nuestra familia fascismo fascismo con otro nombre pero fascismo y hoy lo que ellos quieren es que eso se vuelva a reverdecer en un país que ya debería estar curado de fascismo es su odio excluyente lo que los mueve su odio de clase es lo que los mueve ellos sí ellos sí ven cuando el presidente habla del tema de los apellidos eso tiene un valor profundamente histórico en este país de quienes se creen superiores de los amos del valle se hacían llamar los poderosos de los que nadie podía tocar yo siempre he hecho un cuento estábamos presos nosotros y un día el estado hacía cosas como que se yo como para entrega de divisas y tenía organismo que se llamaba cadivi y no se que otro y un día un señor que le entregaron un recadi 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 el chinito recadi le entregaron unas un dinero y no usó el dinero para lo que era señor apellido Zuluaga Nicomedes Zuluaga de los machados ¿no? y bueno alguien le dictó un autodetensión un juez loco para aquella época y le dieron la orden a un teniente de la guardia recuerdo muy claro muy claro apellido Piña el teniente y él fue a detener al señor y cuando fue bueno por favor era uno de los amos del valle y lo iba llevando y le fue a poner las esposas y le dijo que no se iba a poner las esposas y el teniente le dijo si te se la va a poner y se escucha clarito en la grabación te voy a acabar tu vida y tu carrera le dice el tipo miren a los tres meses el teniente se tuvo que ir de Venezuela perseguido porque inmediatamente soltaron al señor Zuluaga así funcionaba la justicia aquí en Venezuela la policía siempre es eficiente cuando se trata de los pobres de los pendejos la justicia siempre es eficiente cuando se trata de los pendejos fascismo nosotros no podemos permitir eso ustedes son la juventud que le toca ponerle un parado al fascismo que nos llamen locos si locos de amor de alegría de esperanza de optimismo llámenos locos lo que quieran pero no caigamos jamás en nada de eso ¿sabes qué es lo que más le duele a esa burguesía estúpida de apellidos? que no nos pueden ganar con votos no nos pueden ganar con votos ni tampoco nos pueden ganar en la calle ni tampoco nos pueden ganar en la calle y no nos perdonarán nunca que vino un muchacho de sabanetas el presidente de la república no nos van a perdonar y que el presidente ahorita sea un presidente obrero no nos van a perdonar no nos van a perdonar por eso debemos cuidarnos todos y todas estar pendientes yo se los he dicho a estas jóvenes que están aquí casi todas son mujeres y a los hombres también del equipo político de la dirección de la juventud deben entrecuidarse ¿verdad? señora Grecia ¿verdad señora América? que no puede andar nadie solo por ahí no podemos dar papaya debemos prepararnos para todo no por jóvenes tenemos que ser improvisados los viejos tampoco es que que tenemos mucho somos bien planificados ¿no? no, no, no pero como ya uno ha vivido uno cree que bueno ya pasó eso no, uno no lo ha pasado pero uno responsablemente tiene que llamar la atención cuando tenga que llamar la atención porque lo que va a caer en manos de ustedes y ustedes que ocupan hoy alguna función de liderazgo porque por algo son ustedes legisladores diputados concejales ¿qué más hay? parlamentarios comunales ¿ah? diputados a la asamblea ¿sí? por algo son han sido ustedes no fueron no han sido puestos ahí porque alguien agarró ponte tú en esta silla alguien más o menos un colectivo les reconoció a ustedes un colectivo les reconoció debe haber un liderazgo algo debe haber o un liderazgo incipiente que va asomando que debe cultivarse porque jefe puede ser cualquiera jefe puede ser cualquiera yo ahorita como ministro puedo firmar una razón y nombro jefe a cualquiera jefe pero líder no es todo el mundo el liderazgo se cultiva se construye y depende mucho del ser humano de sus condiciones como ser humano de su lealidad de sus valores a veces hasta de su carisma de sus condiciones de su disposición de su entrega de su desprendimiento de su amor de su ética de su moral y se va construyendo de su humildad son valores y se va construyendo y se va formando y se va forjando un líder ser líder es bastante hay un nivel un poco superior al líder es superior al líder un poco no es superior al líder que es inecuarón ser líder es necesario para ese nivel que es tener la autoritas Chávez es un ejemplo de tener autoritas comandante Chávez llamaba a uno a las dos de la mañana y uno lo primero que decía ay Dios mío que habré hecho ya le estaba dando la razón al comandante sin él hablar o mejor dicho que no habré hecho la autorita la autoridad moral se consigue con el ejemplo pero también con el reconocimiento de la gente preocupémonos ahorita por formar los líderes ustedes líderes muchachos y muchachas jóvenes que en algún tiempo más temprano que tarde les tocará llevar las riendas de este país a ustedes y debe ser con humildad con entrega pero solo les pido que recuerden esto es como medio cruel lo que voy a decir pero en unos 15 años ustedes estarán sentados donde estoy yo y habrá otros más jóvenes abajo no sé si me explico lo que quiero decir todos vamos para viejo todos y todas y no hay nada como llegar a viejo con dignidad con entrega consciente a las tareas aquí nadie está obligado aquí hay alguien obligado no debe haber nadie obligado nadie puede estar obligado en estas tareas Chávez profesaba una admiración enorme hacia los jóvenes ustedes están conscientes de eso y Nicolás Maduro es exactamente igual es más creo que que ha abierto inclusive más espacios para los jóvenes más espacios y los jóvenes no han quedado mal no han quedado mal cuando a una persona esto no tiene nada que ver con jóvenes cuando una persona la designa en una responsabilidad en una revolución no en cualquier cosa una revolución y no cumple con las expectativas porque no está entregado a su trabajo porque no quiere porque es flojo porque es corrupto porque es un burócrata de esos hay muchos que hablan lindo y bello pero la hora de hacer no hacen un carajo usted los escucha hablar y dicen wow pero usted pregunta ¿ese pasó por aquí? yo nunca lo he visto lo he visto en las redes en televisión pero por aquí no lo he visto nunca pero hablan lindo hablan muy bonito me han cuidado ese no es el ejemplo ese no es el ejemplo de cuando a una persona le dan una responsabilidad y no cumple con las expectativas deja mal a todo el mundo al que lo nombró es el primero que deja mal porque cuando lo nombran confían deja mal a su generación y deja mal a la misma persona y cuando toco el tema generacional es muy común que si ponen a un joven en una responsabilidad y no lo hace bien decir ahí está yo lo dije era muy joven ¿han escuchado hablar de eso? sí y marcan a todos los jóvenes marcan a todos los jóvenes todos los jóvenes deberían estar apoyando pero en cambote a la ministra de la juventud desprendidamente todos los jóvenes deberían estar apoyando a la segunda vicepresidenta de la asamblea nacional y así Johan es presidente del consejo legislativo de Miranda joven todos los que tengan responsabilidades pero quien llega a esas a esas responsabilidades tiene que convertirse en ese líder que la gente espera ¿no? y ayudar también al que con la mirada uno sabe que necesita ayuda y a veces mire hasta un abrazo sirve hasta un abrazo sirve para seguir adelante porque la gente cree que todo es material y no es así a estas alturas para nosotros a la generación fundacional otras siempre se me olvidaron y la precursora a la precursora y a la fundacional a nosotros nos basta con ser útiles y para nosotros es bueno ser útil hasta no estorbando hasta no estorbando no se dejen meter ruido en la cabeza por nadie te toca a ti no entiendo porque no te nombraron a ti ¿has escuchado eso? metanle un parado al que haga eso ese no es amigo de ustedes ese no es amigo ese no es amigo mira Grecia te tengo que decir algo tú sabes que tal persona estaba hablando mal de ti eso se mata por la cabeza la culebra se mata por la cabeza Grecia me debe decir mira Dios dado vamos a llamar a ese alguien y nos sentamos los tres para ver como es el cuento porque al final de esta historia cuando la cosa se ponga más pequeñita el enemigo no va a diferenciar va por todos nosotros y nosotros vamos a estar en la misma trinchera defendiendo esta patria entonces vamos a defenderla como hermanos pues como compañeros de lucha yo hoy le decía hoy tuve un encuentro con los con los funcionarios policiales los jefes policiales y yo esto lo digo en el partido siempre siempre digo en el partido tan hermanados que el que se meta con uno se mete con todos tan hermanados pero entonces todos tenemos que portarnos bien y hacer las cosas correctamente porque si no por uno van a juzgar a todos no eso pasa porque es demasiado joven yo lo sabía los pitonizos y le damos la razón a los que quieren cerrarle el camino a los jóvenes los viejos también nos equivocamos pero parece que es más fácil perdonar a los viejos que perdonar a los jóvenes pareciera que es más fácil quizás porque los viejos no vale lo que pasa es que en tal año hizo tal y tal cosa vamos a perdonarlo alejémonos de los divisionistas cuando ustedes escuchen a alguien hablando pendejada está a punto dice por el carajo apártense de eso cuando ustedes escuchen a alguien comenzar a criticar la revolución bolivariana sin pararse primero sin pararse primero sin detenerse por todos los obstáculos que ha habido que bueno que vencer que enfrentar y que vencer y aún así ataca la revolución bolivariana desde la funda ya usted sabe que ese no es el camino yo conozco mucho extraordinarios ministros a 100 dólares el barril de petróleo y 3 millones de producción pero cuando la cosa se pone fea que el barril de petróleo no nos los compra nadie y la producción está en cero ay me fastidia ese ministro voy para la casa y desde mi casa comienzo a criticar a los que están echándole pierna a los que están dándole la cara al pueblo y eso si lo he visto yo más que ustedes tengo como pasión un libro y cuidados y dos y cuidados y dos de gente que se les encanta hacerse los locos porque terminan creyendo que la derecha los va a perdonar quien odia no perdona quien está lleno de odio no va a perdonar a nadie los únicos que tienen capacidad del perdón son los que andan por el mundo repartiendo amor ustedes se equivocan al creer que ese odio es capaz es capaz de generar un perdón no eso no existe y se equivocan creyendo que criticando se van a salvar mire este camino es largo dijera alguien es largo y culebrero ustedes están empezando tienen una gran ventaja con esto voy concluyendo ustedes no pasaron por la que pasó esa generación ni siquiera por la que pasamos nosotros esto lo voy a decir con toda la responsabilidad encontrar la cosa fácil mucho más gracias a Chávez mucho más fácil que nosotros eso puede hacer que la gente diga todo es fácil no, no es fácil no es fácil por eso hay que preguntarle a los padres hay que preguntarle a los abuelos hay que agarrar a este caballero donde lo vean y pregúntenle hay que agarrar al caballero que está allá fariña que está todo elegante y pregúntenle como eran las cosas aquí y cuánto ha costado llegar a donde estamos ahorita cuánto ha costado me agarran como deporte nacional criticar al presidente ah bueno pónganse los zapatos de Nicolás un día pues y que tenga que gobernar seis años seguidos recibiendo un dólar de cada cien que recibía antes dale pues y mantener un país de pie con moral con dignidad y no rendirse ante el imperialismo porque aquí el camino más fácil ¿sabe cuál es? rendirse al imperialismo y negociar con el imperialismo y traicionar a un pueblo y traicionar a una revolución pero ese no es el camino nuestro el camino nuestro es el camino de Bolívar y es el camino de Chávez yo estoy seguro que en ustedes a pesar de no haber vivido lo que nosotros vivimos han internalizado grandes padecimientos de este pueblo y han recibido la formación la formación necesaria para estar donde están ver un joven como ustedes diputados no, 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 no perdónenme no, pero no perdónenme no, pero no tenían que ir los jóvenes a pegar propaganda en las paredes y llenarse la mano de una cosa que llamaban engrudo ¿usted sabe lo que es el engrudo? ¿ah? 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 ¿y saben? ¿ah? harina de trigo ajá almidón de yuca sí, ¿verdad? hasta harina de trigo en almidón de yuca claro diputado alcalde aquí faltan los jóvenes alcalde también hay unos cuantos ¿verdad? no, no la vida es otra Chávez confía en ustedes Nicolás Maduro confía en ustedes plenamente yo no sé si sirve de algo pero yo confío en la juventud plenamente absolutamente no tengo ninguna duda que ustedes han transitado el camino que hay que transitar para tener la piel la piel el oriental vuelve a mí vuelve a mí de vez en cuando la piel la piel bien curtida bien curtida sin que el alma ni el espíritu se le seque no sé si me explico ante los ataques del enemigo invencible ante las debilidades de nuestro pueblo sensible es con humildad es con amor básicamente básicamente yo tengo un lema lema no una práctica una práctica porque dicen no o esta mujer es dura no que se yo un revolucionario sabe llorar pero reservemos nuestras lágrimas para la gente que nosotros queremos y los que nos quieren al enemigo ni una sola lágrima ni un solo gesto de dolor de debilidad porque las lágrimas nuestras no son debilidad las lágrimas nuestras todo están transmitiendo no puedo decirlo nos dan fuerza porque nos hace recordar algo que nos da tristeza y eso nos da fuerza nuestros mártires de los años 60 50 60 70 y los mártires de toda la vida deben encontrar en ustedes su reivindicación más pura nunca nunca hipotequen su vida a nadie es preferible andar limpio y a pie en la calle que debiéndole algo a alguien quien me lo paga después me lo paga después normalmente quien te mira pagando eso es el estado en el pueblo para poder ver a todo el mundo a la cara mirarlo a los ojos con dignidad bueno yo estoy casi terminando ya no aquí viene una gente muy seria muy seria de verdad de verdad yo yo ellos ellas me dijeron me dijo américa me dijo y crees que tenía esta actividad y yo dije bueno yo voy yo voy yo voy porque aquí además uno sale cargado de energía de fuerza sale cargado de esperanza y sale con el compromiso aún más grande ese compromiso que hace que gente como Soto Roja no se rinda ustedes saben que este caballero combatió hasta en el Medio Oriente un verdadero revolucionario donde lo necesiten fue por allá por unos días y le dijeron mira la cosa está difícil te esconde o vamos a combatir cuando voy a combatir y por allá estuvo combatiendo soldado revolucionario y hoy para nosotros es un ejemplo para todos y para todas antes de irme les voy a hacer un regalo quemazo le voy a hacer un regalo de un video ya va le voy a hacer un regalo de un video hoy es jueves el mazo fue ayer porque no fueron ayer venían en carretera bueno tendremos tendremos que hacer un mazo en el próximo encuentro usted es el tercero verdad el cuarto el cuarto el cuarto encuentro hacemos un mazo y porque en Mérida que hay en Mérida todos quieren ir para Mérida mire que por ejemplo el que hace tu cupita para llegar a Mérida son como tres días y quieren ir para Mérida ¿quieren ir para Mérida ustedes también? ahora los vieran allá en tu cupita ah es una deuda yo le voy a hacer un regalo que es del comandante Chávez pero es para ustedes y nos vamos a poner de pie yo tengo una fe infinita en la juventud yo tengo una fe infinita en la juventud en el espíritu en la fuerza en la convicción de ustedes y vamos ¿dónde ven ustedes aquí? allá ¿dónde ven ustedes? y vamos a comprometernos con Chávez con Chávez nos comprometemos con Chávez nos comprometemos con la patria con la revolución con Nicolás con el pueblo ¿lo tenemos? vamos a desenvainar la espada y como el imperio yanqui sigue y está contraatacándonos como la burguesía pátrida venezolana sigue atacando a la revolución y amenazando a la revolución vamos yo les pido que hagamos de nuevo el juramento del monte sacro el que hizo Bolívar cuando tenía la edad de ustedes 22 años tenía Bolívar cuando juró en el monte sacro en Roma dedicarle su vida a la liberación de la patria yo les pido muchachos porque ustedes son ustedes son lo más sublime no hay nada 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 comparable a la fuerza sublime de la juventud son ustedes la patria perenne aquí presente son la garantía de la patria eterna sin ustedes conscientes sin ustedes consciente sin ustedes juventud consciente sin ustedes juventud unida estudiosa y sabia sin ustedes con las luces y la moral no habría patria ustedes son la garantía de la patria perpetua de la patria eterna son ustedes garantía garantía de la revolución permanente garantía del socialismo que viene que es la salvación del ser humano es la salvación de ustedes y de todas las generaciones que ustedes parirán siéntanse ustedes orgullosos de haber nacido en esta era son ustedes hijos de la revolución y serán padres y madres de nuevas revoluciones con ese compromiso de revolución perpetua de unión y de victoria del nacimiento del frente de juventudes bicentenarias 200 yo voy a desembainar la espada de bolívar con ustedes y a jurar y la bolívar aquí está tu espada desenvainada y levantemos pues el puño izquierdo el del corazón para jurar vamos a repetir el juramento del padre con su espada desenvainada el del monte sacro es un juramento mío de nosotros pero sobre todo de ustedes juventudes heroicas llamadas a la heroicidad llamadas a escribir historia de la grande y de la buena vamos a repetir muchachas y muchachos juro por el Dios de mis padres juro por ellos juro por ellos juro por mi honor juro por mi honor juro por la patria juro por la patria juro por mi pueblo juro por mi pueblo juro por la juventud que llevo juro por mi pueblo que no daremos descanso a mi brazo que no daremos descanso a mi brazo ni reposo a mi alma ni reposo a mi alma hasta que hayamos libertado la patria hasta que hayamos coronado la independencia construyendo el socialismo lo juro juro por la patria socialismo muertes viva la juventud viva Bolívar viva la patria que Dios los bendiga muchachos todo mi amor para ustedes de esta manera podemos observar un video del comandante eterno Hugo Chávez como homenaje también a todos los jóvenes del tercer encuentro de redes de jóvenes parlamentarios y parlamentarias de Venezuela asimismo Diosdado Cabello vicepresidente del partido escuchemos como eso con Chávez lo tienen lo juran para siempre miren cuando nosotros nosotros juramos cuando uno se siente ahí no se acuerda de ese juramento porque un revolucionario no tiene plata no tiene bienes de fortuna tiene dos cosas su piel y su palabra y para un revolucionario cuando hace un juramento está entregando su vida no caigamos nunca en las tentaciones que nos pongan al frente eso es lo que nos va a permitir ser libres eso es lo que nos va a permitir ser libres que nadie pueda decir nada de nosotros y que nosotros tengamos siempre argumentos para rebatirlos con la verdad con nuestra verdad reciban un abrazo pues se les quiere mucho que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la juventud un abrazo cuídense de esta manera culmina el tercer encuentro redes jóvenes parlamentarios y parlamentarias Venezuela 2024 donde Diosdado Cabello vicepresidente del partido Salista Unido de Venezuela manifestó que en tiempos de revolución los venezolanos tienen los derechos garantizados en un gobierno humanista como el del presidente Nicolás Maduro nosotros con esta información retornamos a los estudios adelante presidente